2014 Ford Fusion el asiento del conductor no funciona no se mueve, el problema es abajo en las conexiones, vamos al lado atrás, el pasajero tenemos que seguir todas las condiciones, porque el fabricante no supervisa bien las conexiones, lo ven, este aquí no está encajado, ok lo que hacemos es conectamos bien y clic hasta que encaje y haga el tope ok, así que vamos todas las conexiones que estén bien esta conexión estaba bien conectada, ok vamos allá, a ver si funciona ahora espero que les haya ayudado mucho el video y nos vemos en la próxima mi gente gracias 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 gracias